Muchas gracias, muchachos, que chingón, a toda madre. Oiga, soy un capo lleno de florecillas. Muchas gracias por todos sus colores y todos sus aromas. Pues también me han agradecido de que llega la primavera y empiezan a crecer las florecidas. ¡Sáquen, muchachos! ¡Móchense! Bueno, pues, la siguiente canción va a dejar con todo cariño y con todo respeto para las bellas amigas que esta noche se congregaron en este lugar. Se me manda la energía femenina, la complementariedad, nunca hay gratas, pero muy gratas, muchachas. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!